Hola, mi nombre es Natalia Nao, yo soy periodoncista de TIP Expertos en Sonrisas, soy odontóloga de la Universidad del CES, actualmente también trabajo como docente en la Universidad de Antioquia y la Universidad Cooperativa. Les quiero hablar del tema de la rehabilitación protésica, para pacientes a los cuales les falta uno o varios dientes. Por eso con este modelo, les quiero explicar qué pasa cuando a un paciente se le pierde uno o varios dientes. Si los dientes no son reemplazados, los dientes de los lados se pueden llegar a inclinar y perder el espacio y dañar la función y la estabilidad dentánea. Por eso es necesario reemplazar los dientes. Hay tres formas en las cuales se pueden reemplazar, pueden ser con prótesis removibles, que son las prótesis que se retiran, se lavan y se vuelven a colocar, que son prótesis que son poco estéticas, también puede ser por medio de prótesis fija, donde tallamos los dientes de los lados, quitándole estructura dental, generando más espacio para poder colocar sobre ella una prótesis fija. Esa prótesis va cementada, es una prótesis que no se retira, pero tiene un inconveniente y es que la sea dental no pasa entre los nichos y fuera de eso, el mayor pero es que hay que tallar los dientes naturales. Por eso en TIT, Expertos en Sonrisa, queremos ofrecerles última tecnología por medio de colocación de implantes de titanio, que son tornillos que reemplazan las raíces y que van colocados dentro del hueso. A estos tornillos se les colocan unos pilares para poder reemplazar las coronas de forma natural y lógicamente no vamos a tener que tallar estos dientes, que son los dientes naturales. Reestablecemos la función, la estética, la estabilidad, utilizando lo más natural posible y fuera de eso queda con una estabilidad y una garantía que puede ser de por medio.